Música Nos encontramos en el Poli Deportivo Municipal donde tenemos la posibilidad de estar con Alejandra Parrucci Alejandra, antes que nada, buenos días tempranito hemos estado acá en el Poli bueno, por ahí porque hay novedades con respecto a la apertura de todo lo que hacen los recreativos, deportivos Hola Fer, buen día, buen día a todos Sí, podemos decir que el 2021 para la actividad física en lo que respecta a la dirección de deportes trae novedades porque abrimos, reabrimos las puertas del Poli Deportivo después de más de un año de estar con las puertas cerradas por la cuestión sanitaria y bueno, estamos muy contentos y estamos preparándonos para para recibir a toda la gente que venga a usar las instalaciones del Poli Deportivo y también programando las actividades para la curva y el fuertecito Tras el año que hemos tenido, es como que te genera una expectativa distinta el saber que se va a reabrir todo, ¿no? Y sí, la verdad que nosotros con los profes estuvimos sin dar clases presenciales más de 6, 7 meses aproximadamente y dimos todas las clases online y volver a tener el contacto primero a través de los centros vecinales cuando abrimos la actividad del Deporte en tu Barrio que fue la forma de acercarnos a los distintos lugares y ya después, siguiendo con el taller de verano y ahora el broche de oro es abrir las puertas del Poli Deportivo Cuando mencionamos abrir todas las actividades ¿cuándo comenzarían y digamos se abren todas las actividades? Sí, las actividades son las que teníamos programadas para iniciar el año pasado, en marzo también justo más o menos en esta fecha y vamos a agregar nuevas actividades, nuevas propuestas que se van a ir desarrollando conforme pase el tiempo hay algunas actividades como bailoterapia, aerolocalizada, iniciación deportiva, volei, handball, fútbol son actividades que ya se venían realizando el año pasado y ahora, en abril, cuando después de que inicie la primera parte el grueso, se van a empezar a abrir nuevas actividades que ya estuvimos diagramando con la parte del Deporte X con la zona del Skate Park para tener propuestas el año pasado se iba a dar BMX que es del profe Leo Juárez que venía trabajando esta actividad y para este año estamos repensando una actividad más que es el Skate que sabemos que es otra de las actividades que los niños y los adolescentes y los adultos están practicando bastante en nuestra ciudad y nos pareció también una buena posibilidad para incorporarlo dentro de las actividades físicas y deportivas que realizamos acá desde la Dirección de Deporte ¿La fecha de inicio de todo, vale? La tercera semana de marzo Bueno, por ahí para todos que quieran sumarse ¿Cómo deben hacer? Bueno, las inscripciones ya están abiertas nosotros ya estamos trabajando en el boca a boca con los alumnos que venimos que nos han venido acompañando en todo este momento de pandemia a través de los centros vecinales y se tienen que acercar al Polideportivo Municipal de 8 a 12 con una fotocopia del DNI y acá van a cumplimentar toda la documentación a diferencia del año pasado vamos a pedir una ficha médica que debe estar firmada por un profesional que dé cuenta del estado físico de la persona y bueno, con todos esos documentos ya está listo para iniciar las actividades ahora, la semana que viene, no? La próxima, ya Hablamos del Polideportivo y hablamos también de lo que siempre se ha tenido presente que inclusive con los talleres se ha puesto en funcionamiento en cuanto a este comienzo de marzo indudablemente los centros vecinales el Fuerte, la Curva también van a ser lugares donde la actividad deportiva se va a poder centrar Sí, por supuesto mira, nosotros cerramos los talleres de verano la tercera semana de febrero en el caso de la Curva ya estamos diagramando ya hemos recibido algunas propuestas de proyectos para seguir realizando hemos estado dialogando con bueno, con Julio Ferreira también con el centro vecinal la Curva para ver qué actividades podemos proponer desde la coordinación de centros vecinales y bueno, hay ya propuestas para trabajar y comenzar en abril de la misma forma para el Fuertecito después de concluir con los talleres de verano hemos podido hablar con los vecinos que están en el Fuerte que nos han dicho nos han sugerido algunas actividades que pueden funcionar también nos han dicho las necesidades que tienen los niños los adolescentes sobre todo después de un año de pandemia que ha sido bastante complejo porque los chicos han no han hecho nada de actividad entonces bueno, la idea es también llevar propuestas enriquecedoras que permiten que los chicos y los jóvenes se acerquen a la actividad física o a una actividad cultural no necesariamente de la actividad deportiva sino que encuentren alguna actividad que les haga bien y que la puedan sostener en el tiempo María Candra ¿cómo se va a manejar el tema del protocolo? bueno, cada disciplina tiene un protocolo específico las líneas son generales a diferencia de otros años que los papás podían ingresar ir y venir vamos a tener que restringir también los movimientos dentro del polideportivo que a medida que los padres se vayan acercando o los adolescentes o los adultos les vamos a ir explicando cómo va a ser la modalidad de trabajo una vez que ingresen al polideportivo lo mismo que es para el fuertecito y la curva te vuelvo a repetir hay líneas generales de protocolo que son las básicas para todo tipo de actividad física es el ingreso con el tapabocas tener no compartir botella no compartir ningún elemento que sea de uso personal y después al momento de hacer la actividad física el tapabocas se saca y manteniendo la distancia con respecto a la persona que tengo al lado esos son los lineamientos generales después tenés protocolos específicos para taekwondo que es otra de las actividades que tenemos el taekwondo es una de las disciplinas que más protocolos tiene porque exige distintos pasos la federación hay protocolo para deporte colectivo para lo que es handball, volley, fútbol hay protocolo para lo que es la parte de danzas y de bailoterapia y de ritmos para las actividades que son del tipo de gimnasio como es la aerolocalizada bueno los profes ya desde que se abrieron las distintas actividades los protocolos los han aprendido de arriba a abajo y los han intentado hacer respetar ya sea en los centros vecinales o en el Fuertecito en la curva y en los talleres de verano Alejandra bueno como siempre decimos el agradecimiento por la atención y bueno el medio siempre está en la disposición bueno muchas gracias Fer es esto decirles que los esperamos que se acerquen al polideportivo que llamen a nuestro teléfono que es el 453-366 que se saquen las dudas y que cualquier cosa nosotros estamos a disposición ya tenemos los horarios de cada disciplina si quieren consultar por las disciplinas que estuve nombrando y que todavía se van a abrir en el mes de abril también ya se pueden acercar para consultar y bueno que estamos muy felices todos los profes y toda la dirección de deportes estamos muy contentos porque ha sido un año que no abríamos nuestras puertas y queremos reencontrarnos con todos nuestros alumnos nuevamente gracias gracias Fer hasta luego Música Música Música